¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Perdóname. Tranquilo. Estamos vivos. Eso es lo que importa. ¡Respetado! ¡Cuidado con las esquinas! ¿Es la mejor forma de subir? Es la más rápida. No podemos seguir buscando. ¡Alucinaréis con las vistas de la terraza! Espero que no sea como para morirse. Cállate. Estad atentos. Oficial Durston, alerta a nebradar. Hay enemigos en el aire. ¡Joder! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Abajo! ¡No somos de puta! ¡Joder! ¡No es de ello! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! 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 ¡Ese cabello va a derribar este lugar! ¡A ver! ¡Fuerto! Creo que este es el piso de arriba. ¡Aficial Durston, ¿dónde estás? ¡El piso de arriba! ¡Vamos! ¡Se está remontreciendo! ¡Tanque todos suben al helicóptero! ¡Vamos! ¡Más vale! ¡Que la información vered! ¡Da la pena! ¡Deprisa! ¡Van aquí ya, al edificio general! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo! ¡Está enterrado! ¡Inténtalo! ¡Estoy sacando a Rekker! ¡Mi pierna! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Joder! ¡Mierda esa mierda! ¡Te pondrás bien, Dan! ¡Te pondrás bien! ¡Te sacaremos de aquí! ¡Va! ¡El combustible! ¡Yo lo sé! ¡Lo sé! ¡Alto! ¡Rekker, cúbreme! ¡Sal fuera! ¡Sal fuera! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Yo ayudo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Puntos de hieles! ¡Rekker, necesito tu cuchillo! ¿Para qué es, agente de primera? ¡Hay que cortar la pierna! ¿Qué hay que hacer? ¡Rekker, ven aquí! ¡Ve ahí! ¡Un lobo atrapado se arranca la pata para sobrevivir! ¡Venga! ¡El hueso está hecho polvo! ¡Sólo queda carne y tela! ¡Hazlo! ¡Córtala! ¡Hay que irse! ¿Está muerto? ¡No está muerto, pero se ha desmayado! ¡Tú eres el médico de combate, pero deberías saberlo! ¡Me dieron un cuchillo de tres horas! ¡Mierda! ¡Nos atacan! ¡Abajo, abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Que puede el helicóptero! ¡Vamos! ¡Esos atervallanos están bien, ¿no? ¡Vamos, adentro! ¡Te pondrás bien, Dan! ¡Te pondrás bien! ¡Te sacaremos de aquí! ¡Te pondrás bien! ¿Se pondrá bien, verdad? ¡Es el jefe! ¡Claro que sí! ¡Se pondrá bien! ¡Vamos, vamos! ¡Rekker, al volante! ¡Y lo colega! ¡Fortres! ¡Aquí, Toulston! ¡Hemos perdido la evacuación! ¡Necesitamos otra salida! ¡Rekido! ¡Toulston! ¡Fortres os está rastreando! ¡Segunda estación en camino! ¡Aquí, respira! ¡Tres kilómetros a los astros! ¡Rekido, Fortres! ¡Allá vamos! ¡Mierda helicóptero! ¡No sé! ¡Lo estoy buscando! ¡No! ¡La pierna! ¡Mi mujer me va a matar! ¡Dale, respira el espacio! ¡Todo irá bien! ¡Te llevaremos a casa! ¡Te pondrás bien! Si esta información sobre el almirante Chang y los rusos es cierta, ninguno de nosotros va a volver a casa. ¿Alguien más oye los primeros compras? ¡Tiene! ¿Rekido, podemos evitarlo? ¡Ni de coña! ¡Va! ¡Me pasa! ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde está? ¿Lo ves? ¡No sé a dónde ha ido! ¡Ahí está! ¡Lo veo! ¡Presentaos! ¡Más de prisa! ¡Te cago en todo, Rekker! ¡Acelera! ¡Qué poco ha faltado! ¡Acelera, joder! ¡Están tirando! ¡No, joder! ¡No! ¡No!